allí secundando a Candyman con Destino y se dice que van a hacer un programa juntos Candyman y Destino bueno ojalá lleven a Chorote para allá y ojalá se apareciera el Niño Fony el que ve el Niño Fony sabe de que estoy hablando tengo la raya marcada tengo la raya marcada atreverte a pasarla que te meto dos batazos por la cara Niño Fony nuevamente disparada de Cuba represent loco tú no eres al fin atiéndeme que estamos en acción nunca se os olvide ese blog que me echó Niño Fony en un featuring demasiado fuerte bueno, échense esto y díganme ustedes realmente donde está el talento criminal de verdad donde está la bendición pero a mí lo que me gusta es este vacilón a la old school metiéndole al flow aquel decía que sí yo le digo que no que tú pensabas que no iba a partir y se partió son los colas locas negues demostrando y demostró los colas locas negues llevan años haciendo esto no hay excusa menos pretexto muchos compañeros que no leen los textos que tú le escribes y es por gusto todo eso pero yo me acuerdo señores el que ha visto el revisón en vivo sabe de qué estamos hablando de un animal de animales de animales de animales un verdadero caballo sí cuando tú escuches de un caballo es Robinson vamos a ver qué hizo Angelón chale y déjese de discriminar este color está bacán porque me va a completar dicen que tú tienes un plan dicen que tú tienes un plan dicen que tú quieres llevarte para Cuba, Candyman dicen que tú tienes un plan 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 mañana salgo en la red y me crucifican decirlo con la loca también va con Candyman ahora la gente ahora empieza a comentar que si somos también parte del clan ni la silla ni los días ya me quieren pagar yo la renta mía me la tengo que sudar a mí nadie me sabe nada ni puede haber igual que yo soy un guaguirito tranquilo y normal sé que la quieren dar no me la quieren dar y el que no me la dé se la voy a quitar pero tú tienes un plan inclúyeme en ese plan inclúyeme en ese plan inclúyeme en ese plan esto es señores el que sabe de reggaetón o he escuchado un poquito sabe que aquí Robinson está trabajando échense esto está trabajando una mecánica fuera del tiempo intencionalmente que eso nada más lo dominan los jamaiquinos los especialistas en robadois y esas cosas los nandobun esa gente por allá atrás que son panameños general pero los más underground estamos hablando de gente como Sila usted sabe que decir la verdad gente de esas asesinos de esos en serie y mira aquí Robinson como juega con eso a la cara como le da su gana señores esto no puede hacerlo todo el mundo así en vivo en grabación cualquiera lo construye lo repite lo repite hasta que salga pero así en vivo no no se puede dice que viene un plan dice que viene un plan no 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 señores se está reordenando el movimiento déjale 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 mami para ver si tú eres internacional destino yo te dije que esto aquí se iba a calentar y aunque tú no lo creas esto no es capaz de empezar esto tiene para cuando pero no va a cuando parar son los colos la carne juez que vinimos a calentar a la hora que se puso super lleno el paladar que dicen por ahí que tú tienes un plan esto es destino señores gracias destino gracias no 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 a ver a ver a ver a ver yo nunca me dediqué a esa parte de género pero yo tengo mi mi timbre para hacer cositas parecidas a esas lo que pasa que el Robinson es un genio no Robinson es un genio ya o la cosa como un talento que puede hacer arguito pero no este es un genio en esa mecánica a nivel de improvisación ese es un genio en esa mecánica es un genio ok Candyman a nivel de improvisación con esta mecánica es producto de la de la de la práctica ahora a nivel de grabación Candyman el mejor pero a nivel de improvisación este tipo es un genio y que escuchaba Robinson es que escuchaba niños es que escuchaba a esa serie de gente que son genios tipo que le sale de jamaica por los pobres y te la sueltan así improvisado señores yo grabé un tema con Robinson y Robinson se apareció en el estudio y yo pongo para quedarnos ahí ay que rico me gusta ya ay tengo un corrito ahí yo me digo espérate te vi en el lobby chiquita yo no sabía que a ti te gustaban esas cosas tan ricas así le sale no 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 bueno el hecho es que Robinson y Angelón reventaron todo aquello y creo que después de Candyman lo más indicado de los que están en Miami eran esos y si va y va gente de la Habana hay un par de gente que puede hacer sus cositas a lo que pasa que políticamente nada está un poquito raro eso puede crearle un poco de cosas pero bueno destino extranjero a él no le interesa pero de la manera así que pueden hacer cosas parecidas en su mecánica destino si llevas si llevas al junkie ponle un funky el junkie en el funky se desplaza mejor que el mismo como se llama mejor oigo a mi casa como se llama ese hombre ese mismo que es durísimo al menos de todas las tallas y si vas a meter ahí somos 400 entre YouTube y Facebook otra vez no estamos pegados de pico y si vas a meter más cosas eh otro que puede hacer algo parecido al menos que esté vibrando como le da su gana el Micha o el Insurrecto es lo que puede hacer algo parecido a esto en mecánica habanera ojo con esto ok y a ver quién va así el de los menos conocidos el happy puede hacer sus cosas digo improvisando armando cosas y ahí más o menos pero como esta gente bueno el hecho señores que se dio una entrevista y quiero ponerte un fragmento de la entrevista para recordar para que cositas de cola loca échate esto vamos miro de verdad son ellos son ellos y se me para que el corazoncito mami y eso se fue viral te estoy hablando en cuestión de un mes estaba viral en toda Cuba mi hermano le andaba con unos zapatos con un hueco que el dedo gordo se le veía abajo porque normal tú usabas un charco ay guau trepinchaba un pie trepinchaba un charco se lo veaba pasándote no yo si y de momento me llama una gente a mi casa y me dice oye no que para que vengan para la televisión un programa y yo le colgué el teléfono al hombre porque sé que era mentira para la televisión nacional en La Habana instantánea pero ustedes no estaban todos ustedes estaban todavía en Santiago yo tenía un hueco en un pie en un zapato pero no es que estábamos en Santiago que estábamos en Santiago incomunicados nada no había celular no había correo nada no tenía celular ni nada ni nada ni era un grupo reconocido de Santiago un grupo Nobel que salió con el calentico quienes son con la loca ya así no teníamos nombre quienes cantan eso pero después de ahí le cambió la vida evidente no la vida no lo cambió en aquel tiempo señores un tema no te cambiaba la vida posiblemente te la complicaba más porque estaba tu tema pegado la gente pensando que tú eras un gatón extranjero y tú estabas muerto de padre y madre a nivel textil a nivel de zapatos y cogiendo guagua y mucha gente tu tema andando y la gente no te conocía porque no había ni video el video de esta canción se hizo en la segunda versión como aquel que dice cuando aparecieron la gente de esta gente que fueron a Cuba a hacer ah el mexicano como se llama el mexicano que trabajaba con el proyecto este que firmó un poco de gente en Cuba o sea con el mexicano pero era un lío tu tema pegado y tú desbaratado y a ellos les pasó vamos la vida tuvimos que gestionar para cambiarla pero fue claro que marcó un antes y un después hermano porque hicimos televisión nacional Cuba nos vio imagínate cuando nosotros llegamos por primera vez a un programa de televisión nos hicieron cantar en vivo porque decían que era mentira que no éramos nosotros decían que nosotros no éramos panameños y cuando nos llegamos allí que nos vieron la pinta a este y a mí dieron ustedes no son nada canten canten de verdad y tuvimos que cantar y dieron oye son estos guajiros de verdad son ellos son ellos no es mentira y yo miraba así y la gente a la fiesta partida todo el mundo cantando mirando y yo con un hueco de zapatos de yo con un hueco muerto de ámbito que fuerte y decía dice ellos que son ellos oye mi hermano eso es duro dice ellos que son ellos mi hermano mi hermano mira eso es duro uno se ríe uno se ríe de eso pero eso es duro dicen ellos que son ellos imagínate tú que en el fajardo yo tiré oye yo venía una peña junto con otro grupo que no me acuerdo el nombre ahora que eran amigos míos allá en Puente Grande en el cine Alba y un día me era por tirar el cobrito me siento suave me siento rico yo lo tiré ya sabía que era Robinson yo lo tiré y la gente y la gente empezó a pensar de que era yo y en mi escuela vaya famoso y yo what así que imagínate tú como era aquello que la gente pensaba que era yo en mi escuela yo no 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 soy yo no 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 yo nunca fui un flador no 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 soy yo así que imagínate tú lo duro que eso estos tipos están borrachos de momentos famosos de momentos famosos y como dicen ustedes los dominicanos en olla ay famoso sin ni uno pegado en el país entero y en olla con unos zapatos con un hueco a presión y sin válvula mira pero hacen televisión nacional pero cuando empiezan a hacer televisión en olla televisión nacional le cambia la vida porque ya empezaron más o menos no teníamos papel destino que no era así monstruo y después había que tener un lío para dejarte cantar que era la otra donde tú ibas a cantar eso para cobrar no no era así es que no 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 son dominicanos los pobres no 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 después después de donde te pegaba tú tenías que ver donde tú buscabas plata para cantar ya en el centro del país había un par de par de tipos que ya que estaban en esa mafia pero aquí hay plata y cerraban algunos locales que no estaban calibrados para cantar pero ellos por supuesto te ponían ahí y tú cantabas ahí cerraban eso pero era para el centro del país gente que ya venía al negocio con la gente tú sabes con los inspectores no vengas hasta ahora ve a tal hora o si vengas tomas dos cervezas en el patio era así pero tú tú estando pegado ¿dónde tú ibas a cantar? ¿en la casa de la música? no no tiene papeles en el café cantante no no era cerveza o sea era un lío monstruo era un lío y te pegabas en el momento más lío aún para que sepas espérate en el proceso que comenzamos a hacer televisión hayamos rumbo a los 500 en el Facebook y YouTube Dios mío que pegadera dos directas seguidas en lo mismo ay mamá estábamos todavía en el segundo año en la universidad sí y ahí dimos un receso nosotros nos pusimos a Cuba y ahí miramos el tuyo te estoy hablando de 2004 de ahí bajamos a terminar la carrera ajá entiendes que la terminamos en el 2007 terminamos la carrera y ahí sí en el 2007 nosotros tuvimos el 2002 al 2007 cinco años de universidad para graduarte en ese proceso en ese proceso del 2004 al 2007 nacen muchos grupos ajá como gente de zona ¿sabes? no gente de zona en el sentido de Alexander y Jacob de Alexander y Michael que antiguamente ya veníamos como un proyecto de rap sino gente de zona y Jacob Forever Alexander Alexander y Jacob Forever que salen en un super cosa dura cosa fuerte entonces vamos a ver un programa que era dominical que lo daban todos los mediodía que tenía tremenda audiencia en el país ¿sabes? o sea tenían los medios y en ese tiempo nosotros desgraciadamente estábamos en Oriente más metidos de a lleno en la carrera universitaria que en lo musical ¿me entiendes? pero dime una cosa disculpa que te interrumpa ustedes son hijos de profesores siempre los profesores la gente universitaria siempre quieren que sus hijos sigan el mismo camino que ellos ajá porque yo tengo un hijo con una profesora una francesa y esa mujer a su hijo ay monto sabemos que tiene un hijo con una francesa de estar especulando hombre es un genio esa mujer desde que se levanta hasta que se acuesta hasta ese niño una biblia ese niño porque esa mujer quiere que sea también tome el camino pero cuando tú eres hijo de un profesional y tú le dices a un profesional no este mamá yo ahora me voy a papá me voy a meter a música urbana porque tú sabes y tú sabes cómo son esos viejos antes no cogían esa su padre no se interpusieron que ustedes yo no tuve la misma suerte que tuve no yo tuve la suerte de tener una mamá que siempre vio en mí esa luz incluso ella me inculcó a mí a descubrir esa luz ¿me entiendes? y cuando yo tomo la decisión ya después que yo me rasgo de decirle a mi mamá mira yo me voy por este camino porque yo voy a probar suerte con lo que me gusta hacer no con lo que me tocó hacer ¿me entiendes? mi mamá me apoyó y me apoyaba hasta el sol pero la mamá es guantanamera es guantanamera la mamá de Robinson talento de guantanamera de la zona que fui hoy es mi primera crítica de mi mamá y tú sabes porque siempre está en la sintonía y la chispa artística que yo heredé la heredé de mi mamá tu mamá cantaba también mi mamá canta canta le gusta cantar pero en mi caso no mi caso fue diferente 50 años y ha participado en los concursos de la canción francesa Edith Piaf ¿sabes qué te digo? o sea yo vengo de una persona que nunca tuvo miedo al poner su arte aun cuando fue discriminada por su color de piel ¿sabes qué te digo? porque es una negra con mucho conocimiento y desgraciadamente eso todo el mundo no lo tolera ¿sabes qué te digo? entonces yo vengo de una persona sufrida mi gente pueden hacer eso pues ya un caña es bien recibido estamos iré estamos live para ir allá a 500 gente ya entre Facebook y YouTube acá hay una cosa interesante antes de que siga todo esto y es que Robinson el día que te di el micrófono en la Casa de la Música que qué lástima que no había tanto sobre bares como hay hoy redes sociales pero lo que Robinson metió ese día en la Casa de la Música con un tema mío ahí que yo venía suénale la baila ay lo que metió Robinson ese día fue una cosa bueno apoteósica yo lo seguí pero tengo que decir que Robinson es imposible de seguir lo que metió Robinson ese día con su batón fue que yo le quité el batón y él le improvisó el batón no porque se lo quita porque ese batón no se podía tocar pero bueno le dije un par de cosas sobre el batón y él empezó a decir cosas bueno ese día tu mamá de la emoción me ha dado un manoplazo en el pecho que todavía me duele monstruo dile a tu mamá que me devuelva mi pecho monstruo y pan oye muchacha puta loca no quiero a tu mamá y también te quiero a ti porque tu mamá me ha dado un manoplazo en ese pecho en ese pechito que me enseñó a mí que apostar al don que la vida te da a mí lo que te puede sacar de cualquier bache en la vida y para ti fue diferente no totalmente totalmente mira bro en mi caso oye pueden ponerle estrella gracias por estrella el hoy pongan estrella pónganme estrella pónganme todo lo que ustedes entiendan que sea beneficioso para la mocha por favor pero ya ok pero ya las adversidades en mi caso yo vengo de una familia que todos son estudiados mi papá es un genio el puro mío es un genio mi papá es un tipo que es un genio bro mi papá es máster en inglés es máster en cultura física mi papá es un tipo estudiado pero mi tío es licenciado en ingeniero ferroviario eso en Cuba no existe tú sabes de trenes mi tía es doctora en mi familia todos estuvieron obligados a que tenían que estudiar entonces mi padre aparte de ser estudiado era deportista era karateka y el de chamaco me metió en eso porque quería que fuera karateka yo tuve que aprender practicar karate ser cinto marrón en karate tú me ves obligado en la EPA yo no estoy hablando de un área especial no él trabajaba en el fajardo en la escuela de deporte me metió en el alto rendimiento yo tuve que aprender karate obligado y tú espérate espérate aquí yo quiero hacer un acápice en lo que otro día reaccionamos a esto y es que sí con la loca llega y se pega con el calentico que no tenía que ver con lo que estaba pasando en ese momento a nivel de reggaetón señores el calentico estaba grabado al menos la grabación que yo tenía con la voz un poquito por debajo del background creo me parece así al menos la que yo tuve era un background con una música bien lenta en aquellos tiempos me siento suave me siento rico un coro que obviamente te das cuenta que se le ocurrió a dos muchachos en la playa lo cantaron lo cantaron no lo recitaron porque eso era eso era como una prosa recitada y le metieron tres bloques de lírica así o sea que ahí no había bomba ahí no había éxtasis ahí no había tú 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 como usaba antes ahí no había nada simplemente el talento de dos muchachos narrando una historia señores esa gente se pegaron en el tiempo que estaba pegada la gasolina y todo lo que tú te imaginas don Omar Calderón no sé quién no 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 el acabose esa gente se pegaron feo número uno normal que esa gente fueron a la cascada del autón y la reventaron eh y también tenían otro que se llamaba flaca me gustan las morenas más me gustan las mulatas recuerda el bambizor increíblemente en un pick único se perdieron todo el mundo dijo se murieron señores de momento apareció tanto ellos todavía ocupados toma feona y luego de esto casi casi junto con el disco este que ustedes saben que se pegó de ellos se aparecen en la década dorada del cubatón por decirlo así ya con gente de zona duro ya con un clásico tres siete duro y toda la gente de las áreas aledañas que hacían cojitas parecidas e incluso mucha gente que empezaron primero en el reggaetón que gente de zona dígase máxima alerta dígase estos muchachitos de estos muchachitos chicos que eran duros que los enfuegueros chicos hay dios mío como tengo la memoria que cantaban mamá clarita y papá el regalo como olvidar tecno caribe estaba también entrando en lo oscuro con su mecánica iphone había muchos grupos pero estaba gente de zona feo y se aparecen estos tipos con el babalado y con mi gana americana un reggaetone que no se parecían a nada y se vuelven a pegar señores en esta mano caben los reggaetoneros que se han despegado y han vuelto a pegarse y mucho menos desde oriente lo hizo Candyman también con para una loca como tú hace falta un loco como yo Madera Limpia hizo lo suyo no se puede negar y tengo que mencionar los son de mi zona los cantaban Venocita Venocita dime cuál es tu vuelta y después al tiempo se aparecieron con mami aunque ya no te acuerdes de mí aunque tenga residencia en París yo sigo siendo tu papi tu papi que eso lo cantaba la charanga forever no es de la charanga forever ok y nunca le dieron crédito atención bocalandro es de Madera Limpia ese coro ok lo que Madera Limpia ya decidieron quedarse en Guantánamo y bueno hasta ahí llegó su carrera pero ojo ellos viajaban el mundo desde Guantánamo ojo con esto desde Guantánamo se metían miles de festivales pero hay cosas por el mundo ok vamos a estar aquí o sea que estamos hablando con Oriente a nivel reggaetónico tenemos a la batuta pero feo feo que nadie te meta cuento el hecho que el combate con la loca fue histórico a tal punto que gente hasta los invita al famoso Capri aquel y a tal punto de que bueno el neto maestro en su momento en una improvisación tristemente célebre sale la canción de que se besen que se besen que era tirándole al insurreto y demás y demás en realidad Robinson un tipo encorpetadísimo y jabao para que decirte y bueno estuvieron en el concierto de Candyman y una vez más se demuestra de que para el talento siempre hay cabida y por muy cuadrado que esté el oído de la gente cuando empieza a tomar visibilidad lo que sirve la gente nuevamente se va reeducando el que un día estuvo educado y educando el que nunca tuvo educación musical porque lo bueno no pasa ahí está con la loca en la plataforma de Destino Tor gracias Destino por hacerlo desde Miami ojo hay otros youtubers cubanos que están haciendo cosas interesantes pero yo a Destino lo tomo como un oriental porque Destino viene de Haití y República Dominicana que está más cerca de Guantanamo y Santiago que de La Habana o sea que a Destino yo lo tomo como un oriental más así lo veo y por cosas de la vida él fue el elegido para formar todas estas fiebres que se están mandando porque aparte de estar en Miami yo lo tomo como un oriental más por la cercanía que tiene sus raíces con el oriente del país por donde entró todo lo que entró Jamaica Haití Dominicana todo eso está para allá bueno mientras nada el hecho que hacían vamos rumbo vamos rumbo a los 600 ya somos 500 ay no somos casi 600 entre Facebook y YouTube ay Dios mío le van a dar algo a los enemigos señores bueno el hecho es que así anda la cosa y ya antes de irme antes de irme quería ponerte que esta gente es B pero bueno hay conceptos es B pronto ay déjame tocarte rápido el temita de Julien Oviedo no ¡Gracias!